sí que da bastante miedo sinceramente aquí da más miedo miren porque está más oscuro wow estamos ciegos están saliendo por allá esa fachada que ven ahí amigos ese es el puente viejo que supuestamente hizo el diablo por la parte de abajo se encuentran los cascos del diablo cuando supuestamente pues le dio la patada a ese puente hola amigos qué tal cómo están espero que estén muy bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi humilde canal amigos el día de ahora les voy a mostrar unas ruinas de un puente viejo que se encuentra acá en quinsaltepeque un puente que supuestamente lo hizo el diablo así como lo están escuchando amigos así que quédense a ver este vídeo hasta el final porque yo sé que les va a gustar mucho así que empecemos con este vídeo vaya amigos acá nos encontramos ya en ese puente del rey osucio acá en quinsaltepeque sólo que las ruinas amigos se encuentran bajo de este puente donde nos encontramos ahorita así que ahorita vamos a bajar por acá por acá está la bajadita ya les voy a mostrar lo que es las ruinas para que vean que no es mentira amigos a eso lo que para bajar acá está un poco complicado pero con cuidado pero sí amigos acá podemos ver que acá se encuentran las ruinas del puente viejo que se encontraba antes acá muy interesante la verdad amigos fíjense que da un poco miedo estar bajo este puente porque escuchen pasan carros motos camiones grandes y se escucha un ruido bastante feo pero bueno les voy a mostrar por acá un poco para que puedan ver ustedes amigos de que verdad de que si se encuentra las ruinas la base del puente viejo que supuestamente hizo el diablo pero más adelantito les voy a contar un poco la historia de acá de este puente viejo que supuestamente hizo el diablo así que vamos a caminar un poco por acá para ver cómo está esto por acá está un poco oscuro me si queda bastante miedo sinceramente miren que un montón de basura ha dejado la gente por acá amigos aquí da más miedo miren porque está más oscuro guau uy está murciélago está saliendo por allá me asustaron unos murciélagos que acaban de salir por ahí bueno me voy a acercar por acá y aquí tengo que agacharme porque ya está más bajito aquí hay como un tipo camino para abajo para bajar el rello vamos a caminar un poco por acá amigos y se vino el agua amigos ya está empezando a pringar vaya miren amigos acá podemos ver aquí se encuentra las ruinas del puente viejo esa fachada que ven ahí amigos ese es el puente viejo que supuestamente hizo el diablo y la verdad que se ve muy pero muy antiguo este puente ahí pueden ver ustedes de que se ve muy antiguo pero sí quiero que vean ustedes que ahí se encuentra las ruinas de ese puente viejo que supuestamente hizo el diablo muy interesante la verdad amigos guau muy interesante y estoy viendo que esta construcción amigos fue hecha bastante rara como pueden ver los ladrillos le puede acercar un poco miren estos ladrillos como un triángulo los han puesto y más para arriba pues los han puesto así ordenaditos así normal está bastante rara esta construcción la verdad que yo sí creo que el diablo hizo este puente no sé ustedes qué opinan amigos déjenme en la caja en los comentarios qué opinan ustedes con respecto con respecto a este puente viejo que supuestamente hizo el diablo bueno amigos les voy a contar un poco la historia de este puente viejo bueno cuenta en la leyenda que ese puente pues lo hizo el diablo con la condición de que les entregaran todos los animales y dicen que escondieron un gallo que ese gallo pues cantó a las 4 de la mañana y pues el diablo enojado dicen que le dio una patada a ese puente y lo quiso votar pero no pudo no sé qué tan cierto sea eso amigos y que en ese entonces amigos en el 1932 hubo un temporal que supuestamente ese temporal pues dicen que se llevó todo lo encima de este puente toda la fachada encima y quedó solamente esta base amigos bastante interesante y que dicen que este puente también lo intentaron votar para hacer este que tenemos acá ahora el actual pero supuestamente no pudieron votar este puente viejo amigos así que es un dato bastante interesante este lugar sí que tiene historia lastimosamente pues no sé mucha la historia pero ya les conté un poquito para que se den una idea yo la verdad amigos pienso que si es cierto eso no sé ustedes qué opinan qué piensan al respecto de eso entonces amigos así está la cosa intentaron votar este puente viejo pero no pudieron amigos así que díganme qué piensan ustedes y dicen que supuestamente por la parte de abajo se encuentran los cascos del diablo cuando supuestamente pues le dio la patada a este puente lo que no sé es por dónde se encontrarán esos cascos bueno me comentaron de que para ver esos cascos que son como tipo las bueyas de la patada que le dio el diablo a este puente hay que bajar hasta abajo hasta el agua pero no sé si estará por allá o estará por acá no sé la verdad o del otro lado así que me gustaría bajar y ver esos cascos pero no sé por dónde más o menos pueden estar ahí solamente que venga alguien que conozca la historia y que sepa dónde están los cascos que dejó el diablo bastante interesante amigos así que nosotros que vamos a continuar a continuar explorando por acá estas ruinas de este puente que supuestamente hizo el diablo aquí hay que bacharlos porque miren está bastante bajito casi no se ve porque está muy oscuro caminos allá sí pega bastante claridad pero acá donde me encuentro ahorita pues sí que está bastante oscuro miren da bastante miedo sinceramente da bastante miedo estar acá donde yo me encuentro ahorita pero yo amigos acá me encuentro mostrándoles estas ruinas por si no lo sabían así que vayan dejando y su like su buen comentario su compartida suscríbanse al canal si no lo están les voy a mostrar por acá vaya miren este río sucio y como les estaba comentando se vino el agua ya está empezando a primar vamos a ver amigos si miramos los cascos del diablo que supuestamente dejó supuestamente están por la parte de abajo digamos que por allá un ejemplo bien puede estar por acá de este lado o por ahí o en la mediación del puente o del otro lado donde les estaba grabando pero yo no veo ningunos casco amigos por donde estarán lo malo que está bastante complicado para bajar hasta abajo ya que para bajar sí que está complicado porque es un tremendo barranco barranco por todos lados y no hay un caminito digamos que nos lleve para pasar a la orilla de de ahí de la base del puente para ver si pudiéramos ver esos cascos hay que meterse al agua para ir a ver eso pero si quiere ganas yo ahorita pasando con pantalón no me atrevo a bajar amigos pero sí que llama bastante la atención tengo bastante curiosidad querer ver esas bueyas esos cascos que dejó supuestamente el diablo y si como podemos ver la construcción de este puente viejo está un poco rara no sé ustedes qué piensan qué opinan miren hasta por allá llega la hasta por allá llega lo que es la base de ese puente viejo una base de bastante raras como les comento bueno yo sí la veo rara no sé ustedes amigos vamos a caminar un poco por acá con mucho cuidado para mostrarles por acá y esos tubos son respiraderos de agua vaya miren esa tremenda pared pues y llegas a por allá mene hasta por allá llega un puente bastante raro como les comento jamás haya visto un puente así con este tipo de construcción con este estilo con esta figura uy solo se mueve ese puente amigos así que juzguen ustedes amigos comentenme ahí qué tal les pareció el vídeo si ya conocían la historia de este lugar de este puente viejo acá en quetzaltepeque pues muchos abuelos saben la historia de acá de este lugar sólo que yo no pude investigar la historia completa porque si es una historia bastante larga de este puente viejo me hubiera gustado saberla para yo pues poderles comentar esa historia ustedes pero déjenme y en la casa los comentarios qué opinan ustedes amigos y bueno pues amigos llegamos hasta el final de este vídeo espero que les haya gustado muchísimo muchísimo pues allí regalenme un like su buen comentario compartan el vídeo y también suscríbanse al canal si no lo están así que nos seguimos viendo en un próximo vídeo amigos bye